Fíjate, ahora tenemos una nueva heroína política, Ayuso. Si los que nos están viendo o los que la votan conociesen quién es esta señora, tú hablas 15 minutos con Ayuso y dices, pero coño, si no hay una cosa mejor en este país, vamos a cerrar la tienda. Gracias por ver el video.